¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix. A ver, os cuento. Me veréis jugar sin cascos, porque seguramente me preguntéis muchos, y es que he tenido un problema de oído, he tenido titis y se me han perforado los tímpanos, entonces estoy pues sin oír, no oigo nada y tampoco me puedo poner cascos de momento. Así que bueno, estos días he dejado un montón de vídeos preparados, antes de que se me jodiesen los oídos, vaya, entonces bueno, me veréis partidas normales, lo único que de vez en cuando igual os salta alguna partida en la cual estoy sin cascos como esta, porque ya os digo que tengo mal el oído. En estas partidas, bueno, sobre todo jugar escudos y tal, porque al final es lo que menos audición necesitas, pero aún así se hace bastante difícil jugar al juego sin casi sonido. Y bueno, aprovecho para agradecer a Ángel Cervantes, que nos dejó un supergracias en un vídeo anterior, diciéndome, hola hermoso, ¿qué tal? Pues ya ves, sordo. Para el siguiente vídeo puedes explicar cómo se hace el spot del dron de Echo, please. Pues mira, justo ahora, como estoy sordo, no vuelo como tal, pero el próximo vídeo de Banco, que suba, no te preocupes porque si hago lo de Echo lo dejaré grabado entero. De todas formas, lo que suelo hacer es tirar el dron por una de las ventanas de la parte de arriba, y una vez que tiramos el dron por ahí arriba, vamos a buscar abajo una dronerita donde lo escondo, que es ahí donde más o menos se ve en el vídeo. Así que simplemente tened eso en cuenta, lo tiráis por la ventana y buscáis una dronera de vuelta, desde el segundo piso a toda la zona de ventanas. Ahora sí que sí, ya una vez explicado todo esto, os dejo con el vídeo. Yo creo que me voy a matar. ¡Hombre, banning, hombre, embustos! ¡Hombre! ¡Me lo había roto! ¡No se, pues! ¿O soy yo malísimo con los ojos también? ¿Se ha tirado una piña? ¿No estás ahí al lado también? Bueno, he tirado dos piñas, de hecho. A mí me ha pasado muchas veces y ahora tiene que tener cuidado porque cuando menos oyes, menos cuestionario es de los señores fuertes. Ya, yo le preguntaré, en principio no pasa nada. No he perdido audición ni nada, pero yo qué sé. Cieguitis, eso es lo que tengo. Sordo y ciego, tengo el combo, ¿eh? A ver si hay algún drone para darles... Ah, y este lo tenía que haber puesto un poquito más. Qué desastre, ¿eh? Me han defendido fatal. Les ha salvado una puta furia. Si me hubiese metido ahí con el Blitz a sacar al Lesion... ¿Eso es el attachment de Halloween, no? Creo que sí. Es crimen. ¿Te inviertes en algo? ¿Pregunta seria? Sí. Pero estoy esperando para sacar el dinero que invertí. Porque no, me está saliendo muy bien la cosa. No es que me haya arruinado, pero te preocupa. Estoy lleno de si recupero. Yo invertí en el corazón de ella. No me salió mal. Esta lo hice la verdad. No sé. De momento. Muchos dicen que hay que invertir en tu cuerpo. Como si los taquitos lo regalaran. A ver, voy a entrar con... La cosa fue el tiempo. Entraste como turista en Maltiña. Pues... Puede ser. Yo entré por recomendación de un colega. Que trabaja en banca y que invierte un montón. Y que hace siempre... Hace inversiones arriesgadas y seguras. Cuando son seguras me lo pongo. Me dijo que le había ido bien, tal, no sé qué. Pero claro. A ver, la scrim que estamos jugando aquí. Muchas gracias. Vamos a pirar. One bathroom. One master. ¿Te vas a encerrar? Una jugada de mierda, Warden. Vale. No digo, pero bueno. Más o menos. Se ha ahora bajado para abajo. La finquita que ven muy bien. Entró fin, Maltiña. ¿Qué la acción? Pues alas, triple. ¿Para qué quieres tantas cosas? Esto es innecesario. Yo cuando me doy un paseo por los puertos deportivos y veo todos los yates y tal, digo, ¿Para qué? ¿Para qué quieres un yate? ¿Qué necesidad hay de tener un puto yate? ¿No lo puedo explicar? Yo tendría un yate entre 50 amigos. Ahí sí. Un yate para ti, para tu familia. ¿Estamos tontos? Un yate para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. No, no, es que no lo oigo, ni lo veo ni lo oigo. En piano, ¿no? ¿Dónde? Ah, en el piano. Joder, mucho no oigo, no veo. Piano, Warden. Me pico. Me tiene que haber matado ahí la finca. Qué pena, la ha dado en el pecho. Qué pena, a ver si se hace el club. Ojalá lo saque. You can boost yourself. ¿Qué tal, Jakub? Lober, ¿cómo estás? Sound, please. El count tiene otra chance. Si quieres que te enseñe algo de inversiones. No, ya te digo que no. O sea, si este amigo mío invierte en cosas de China y tal, y le saca de benefits y tal, pero... O sea, beneficios y tal, pero... Puede generar un pixel. Estoy prácticamente seguro de esto, ¿no? Pero hay que buscar el puntito. Buen pixel, ¿eh? Pero soy class. Igual que una casa muy grande. ¿Qué va? Eso es una mierda. Mira, yo me he criado... Mira, yo me he criado... También es verdad que es... Yo me he criado en un chalet grande. Es verdad que en un pueblo, ¿no? Las afueras y tal. Y... Y joder, mola, ¿no? Porque mola tener una casa grande. Es cómoda. Te da bastante bien detencia. Pero, hermano, pues los asuntos son para todo, ¿eh? A ver que te tienes que mover algo... Venga. 8 kilos. Sube plantas. Baja plantas. ¿Qué...? ¿Hay que limpiar la casa? Cuatro años para limpiar la puta casa. Las casas tienen que ser de una plantita. Y cómodas. Muy grandes. Mira, sal de ahí, guiri. No sé qué haces. En tu búsqueda, en tu rescate. Voy para atrás. Me siento más cómodo. Pongo la sangre atrás. Yo soy rapero. Chúpate de esas horas. ¿Tengo hermanos? Sí. Tengo un hermanito. Vamos a jugar tranquilos. Que vamos uno, dos. Iba a piquear a la derecha. ¿Está abierto? A la hatch. Y para la derecha. Es que la hatcha abierta no es graciosa, ¿eh? Si le das un melee a una pared al lado del agujero, puedes hacer agujeros de bala. No creo. Eso está más que parcheado. Los 5 agujeros de bala que se pueden hacer son en cristales, a día de hoy. Eso nos va a dar un montón de tiempo. Slitch is here on... on the other side. But I don't know where the others are. Main bridge. Main bridge. I can't have Slitch. No quiero asomarme a la hatch. No sé qué está haciendo el maestro, pero más vale que mate a uno. Vale. Vale, bien. Justo. Hay que quería matar, tío. ¿Cómo he parado el escopetazo? ¿Cómo he parado el primer escopetazo, tío? No sé qué hacer, me lo voy a comer, tío. El otro día jugaste al desecho antiguo, al Sitch antiguo. No, estaba haciendo el campo de maniobras para probar. Si podía jugar sin escuchar y toda la mierda. No sé qué hacer con el tío, yo creo que no me hace nada. Pero na'. No me pongo. No me pongo. Eso es malo. Tienes que abrir el otro lado también. en el lado del agujero del melee o sea yo le pego aquí el culatazo cojones coño aquí puedes hacer pizza y dices que disparo desde el otro lado y que desde aquí puedo hacer el agujero de bala momento class bandicoot si vamos a buscar a ver no voy a atropear bueno un glass ojalá veis un mundo para sortes como en fornite no creéis que lo usaría mucho a la gente que no es ya no lo sé yo voy a subir para arriba tiene razón el giri es una ronda un poco aburrida pero es lo que hay veces que la vida es así va a ser una calidad de mierda si te subo el truco no pasa nada tú súbelo como se pueden hacer agujeros de bala no pasa nada ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, tío. Otra vez el pavo este. Por favor. O no era el de... Vale, no sé. ¿Por qué dejan de morirse tan rápido? Bueno, es el último. Se ha muerto el último. Sin más. Vale, vale. Joder. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. ¿Vosotros estaréis escuchando? Y yo no. Me encantan los guantes de Clash. Los mitones estos, ¿no? Los guantes que están cortados a la altura de los dedos. Se les llama mitones. A mí me gustan. Para invierno eran muy útiles. Cuando curraban el campo... Parece que curraba soltando zanahorias. En el fondo, curraba montaña de cosas. En el fondo, curraba montaña de cosas. ¿Cuán solo hará dicho? Es que no. También he entrado por aquí, supongo. Está puseando. Hay una mierda, tío. Se me ha muerto todo, ¿no? ¿No lo va a perder? Es que, tío. Vaya puta dropeada. Me han dicho los puta ojibis. Y repito lo de siempre. Si dropeas una ronda en este juego. Pierdes el game. Porque no hay suficientes rondas. Just... Just drop. The last one, so... Just drop. Just drop. Just drop.... Just drop. Just drop.